¡Suscríbete! Y... Teniendo El toque de muerte Ignea O sea, me he cambiado la maestría Me he puesto el señor del trueno Pero yo El League of Legends Creo que he dicho youtuber antes El League of Legends anda tan bien Que me lo ha dejado en toque de muerte Que es la maestría que tenía yo Con El gym de los cojones De la anterior partida O sea, del anterior vídeo, vaya Así que no sé si saldrá esto bien Vamos a ver Panteón de... Panteón de... De muerte Ignea A ver que sale Voy a meter unas Qs Pero vamos Voy a pegar un daño mágico Que vamos Y me enfrento a un Gangplank, por cierto No es que lo parezca, es que lo soy Ah, venga, la tienes pequeña Uff, me quiere pegar ya, eh No, coño Voy con toque de muerte Ignea con Ace, por Dios Esto va a salir Ya sabes ¿What? Robo el primer ref A ver, el Kurokos este que me haga giganteos Y cosas de eso Y yo... Y yo... Y yo... No, no se ha jugar, eh Un poco vizca yo, tío Yo soy vizquísimo con... Con el señor Panteón A ver, es que a mí me ha tocado un enano mierda Y me asusta Un poco zorra aquí con las... Joder Puta mierda, farm que llevo Toma, toma Toma, Gangplank Alá, yo pensaba que tú eres el support ¿Qué voy a hacer yo, yo, yo solo acá? Yo, yo sí soy un support soy Y algo interesante Yo soy Braum Que ese por lo menos tiene medio skills No, creo que me ha dicho Solo medio Joder, Vegard, que pesado Hijo, vete a jugar al Minecraft o algo Minecraft Minecraft ¡Uf! ¡Que voy, que voy! ¡Que voy! ¡Que le tiro un corazón! ¡Que lo enamoro! ¡Que lo pe... Pues va a ser que no Pues va a ser que se va a... Se va a ser un poco ¡Hala! Ya asustado a... 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 Se ha ido... Medio... Medio violada El carril no tiene mana Lo voy a reportar, vale Buenas, ¿qué tal? Ay, que tiene teleport ¿Por qué tiene teleport? A mí a farmear no, eh Me debería de retirar Por eso es que no tengo Puta mierda maná Pero bueno ¿Pero qué haces aquí todo el rato? Yo te quiero, pero... Joder No, bros No sé, ha venido dos veces Y me he quedado como ¿Qué quieres? Cariño Te quiero a ti ¿Puedo hacer una pregunta? Me he ido a línea sin... Sin objetos, ¿verdad? Es posible Es realmente posible Es que me acabo de dar cuenta ahora Me acabo de dar cuenta ahora Uy, tengo mucho dinero ¿Qué? ¿Para qué comprar objetos? Si soy panteón, ¿verdad? Soy un panodero Yo me creo mis objetos Uy, ¿y gasto flash? ¿Por qué sí? Porque me he equivocado de... ¿De cómo se llama? ¿De Decla? De Decla Que no tengo mana Que no vengas Que no hace falta Que la vida no va así, tío Pues claro que la vida no va así Tú no vas de esa manera, ¿no? O la toma o la deja Así me la consigue O eso dicen Si la vida te da limones ¡Habla limonada! Pero a mí no me gusta el limón Esprimeselo en los ojos Si la vida te da la espalda Pues le tocas el culo Le tocas la chula No te preocupes Que a Semil lo haré Uy, lo que... ¿Por qué eres una mujer muy fuerte e independiente? Yo, pues lo he puesto Como ya hoy Eh, eh, a mí no me compares con eso No me compares con la actora porno Es porno Y ya hoy tiene rabo, ¿no? A mí no me engañan estos del Lord Sí, que parece una tía Que acaba de salir de una tribu Antigua de mujeres En la cual Son todas golleras, tío Que me estás tomando No, no, no Es como las de Futurama Muerte por Kiki Exacto ¡Oh, Dios mío! Me lo estoy imaginando ¡Muerte por Kiki! Es que están todo, todo, todo ahí Eh, si huerdes la sentencia de muerte por Kiki Sí, pero a los hentai Por eso es que tiene tentáculos y eso Oye, si la vida te da tentáculos Tentáculos, 30 culos, ¿sabes? Si la vida te da tentáculos Nosotros te da tentáculos gratis Sí Una y otra Aprovecha la ocasión, hombre Que encima que te lo dan Ya que está ahí Ya que está ahí Tiene ya Ulti, eh Aviso por si hace cosas chachis Ya que te da tentáculos gratis Por lo menos usalos Que no caduquen Vamos a morir Pero tiene tentáculos marca Durex, eh O sea, tiene buenos Tiene Tiene marca buena Marca buena No es una mierda de esas de marca blanca No, no, no Este ¿Por qué te vas, Kiki? Porque tengo el espadón Este Tiene sensitive de esos Ultra sensitive Son Son Te viene Te viene con Con mambo Con cuelitos Con cuelitos Para que lo sientas todo Exacto Y otra vez se va Se va a escapar sin morir Joder Porque no tenía mana Que si no me Me lia Ostias Porque no tengo R Que si no ese Me lia Ostias Mira, me ha hecho la primera sangre Porque me estaba puliendo todo burra Y le quería tirar una Q, eh Eh Que yo he venido hasta Gali ¿Qué eres manca, Kasemi? Dilo así ¿Qué eres manca? Toma Adiós JP Ah, sí Se ha vuelto loco Así te enteras que Que los espartanos Son mejores que la mierda Los piratas Que no valéis para nada Solo valéis para robar Si unos chorizos Que parecéis catalanes Que haréis todo el dinero Para vosotros Que los catalanes Les tienden de ellos Pobrescatales Bueno Ay Me he equivocado Todavía no sé utilizar la puta ulti de Panteón O sea, no sé utilizarla bien Utilizarla, sé utilizarla Me habría que ser un poco tonto Para no saber utilizar la ulti Tengo R Si es una mierda Que te lleva a otro lado ¿Qué más? Ya, pero no sé gaudear bien con ella Ese es el problema Ah, bueno Tú te metes por detrás de los rivales Y les abres el culo Como así Llega el urológo Le echas la R Y le dices Venga Toca la revisión La de vamos a ver Si tiene una porota también Ay, no, ve Mira Me cago en el día Porque te cagaron los de Ripo De verdad He echado su zapa hacia atrás Tiene 83 de ataque El hijo puta Y aún así Me gana Joder Joder Ni un puto minion No sé farmear Tío He vuelto a bronce No sé farmear Oye Un respeto con los de bronce Que yo estoy ahí Que también somos personas Que también somos personas Ay, me ha matado otra vez No, veigar Tiene algo que decir con eso Tú no estás bien bronce Estás en Charcoal Vamos a PDA Lo vamos a PDA Tú estás en Carbon 53 Te relajas Yo estoy en los defensores de Soraka ¿Eh? Así que Pues así No, yo estoy aquí sufriendo Pues te joder Por no saber jugar con Soraka Que Soraka solo la se usa Yo Y esa Soraka Que nos encontramos Eh, tío Esa Soraka es mejor que yo Tengo que admitirlo Ya está No, no Es mi sucesora Cuando yo me muera Estará esa Soraka ¡Por la gloria de Casami! Jugará Por cierto Voy a hacer un poco de De bullying aquí No pasa nada Yo voy para allá Esto no va a salir bien Desde luego que no Ya está Ya le se ha asustado ¿Ves? Ya ni Dalí Ya no tiene nada que hacer También podrías haber cancelado el TP También Ahora te has lanzado un TP Y el TP está Y está pulseando Estupido Estás dejando Free Fire a un Gunplan Es que estoy partiendo las piernas ahora mismo Pero Pero no puedes Joder ¡Uy! No, dame tiempo Dame tiempo Que el espacio Lo muevo yo Oye ¿Cómo hacía ahora este Lo de La PS Gran descarga Celestial Pero por U-Torrent Me lo descargo todo por U-Torrent Muy bien Ya está ¿Ves? Vete dos básicos Y se van hacia atrás Al lado Tú ¡Tú! ¡Tú! ¡Eh! ¡Defensora de Soraka! No veo que estés aquí Defendiendo a esta Soraka Que está sufriendo ¡Que te he dicho! ¡Que esa Soraka es Manka! Sí, sí Si te vas a grabar Tú eres Manka Tú eres Manka Pues esta Soraka bien cacarrileado a estos dos mancos de mierda en la Ranker Perdona Tú estabas en bronce, ¿eh? Bueno, no, 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 no ¿Quién ganaba la Ranker? ¿Tú o mi Zona? Todos No sé Joder, otra vez Es que se queda haciendo Es que se queda el hijo de la Ranker ¡Puta! No, 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 no Eres Manka Eres Manka No, es que ¿Para qué baneas al negro? Tenías que haber baneado al hijo de puta este Que también es negro Debajo de ese De esa carita tan kawaii Bueno, no tiene cara Bueno, no tiene cara Bueno, sí tiene cara Pero no está a la vista ¡Hostia puta! No, no, no Yo no quiero No, no, no Te trolee Voy a reportar Junda Que no me ha hecho ningún ganqueo ¿Cómo que no? Me ha venido Pero es este Eres tú No, me ha venido tres veces Pero a tres veces no tenía mana Si era nivel 1 Joder Me tiene que gastar el Flash y todo La virgen bendita ¿Ves por qué no tenemos señor del trueno? Que si, ¿no? Yo... pues eso Venga, que si, eh Que si, que si, que si Ni Dalí, que si Ahora me ganqueas, ¿verdad? Hostia, estás lista Está, por lo menos quita Quita, quita el pink Tengo otro, pero... Mira, tengo... Mira, te voy a explicar lo mío Yo, yo no soy manca Te le llamo a jugar por el estilo ¿Eh? Ya está, yo tengo... El escudo Por cierto, el DSS lo he dicho, ¿no? Acá, tío No제를 Más yo Cam мог Te salió Ahora no se le fieca que se nos ha ocupado ¡Bueno! Yo ya me he muerto Adiós Adiós ¡Una! ¡Bien! Sí, porque no ha visto Una de 0-4, Dios mío Eh, yo voy 4-0 No, 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 voy 4-0, eh No te equivoques, estoy dejando un poco de gato de la... Sí, sí, sí Anda a mí, los cataratos ¡Corre, hazte, corre! Oye, por cierto Jesús, bajo, bajo, yo no quiero decir nada Ni la mitad de la vida me quitan entre los otros No quiero decir nada, pero el Veigar va abajo, o no sé a dónde va pero va para algún lado Va a algún sitio, ¿no? Sí, mira, ahí está Ahí está el verga Le voy a decir Vete a jugar a Minecraft ¡No puedes poner el verga! Ni bollera Ni bollera ¿Qué tal si en vez de hacer tanto el tonto, que ni si me ayudáis? Es que... No sé qué es eso Sí, ya lo estoy comprobando Eh, eh, eh A mí para decirme las cosas... ¡Casa, eh! Estoy bajando para abajo, eh ¿Qué más quieres? Sí, pero bajáis cuando ya... Pues hijo, pues lo que me dan las piernas ¿No has visto que tengo aquí como unas cuantas colas? Eso... Eso cuesta, cuesta levantarlo Mira, vamos a pegarle ¡Uh! ¡Uy! ¿Por qué no tengo el señor del trueno? Porque... Porque Riot no me lo ha guardado Que si no... Ese gangplank estaba muertín, muertín ¿Por qué Riot no me lo ha guardado? ¿Ves? ¡Qué bien ayudo! Es que... ¡Madre mía! ¿Qué coño es ese puto ruido, tío? No sé, parece que están destripando a un perro ¡Joder! Ya está aquí el retrasado este Es que... Víctor es main warwick What? ¿Qué Víctor? ¿Qué Víctor? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? ¡Joder! ¡Mmm! ¡Válida en Nivea! Porque tenía la puta fruta que si, ¿no? Es como en DMO, tío La Growth Freeze la tenía Ah, eh... Coldo, ¿sabes lo que me has sacado en el DM? Eeeeh... ¡Una Grunzo! ¿Querés mapeza alguna vacanbrazos? ¿Qué te has sacado? Una fruta de 125 Y me la das En las sports coins, sí En las sports coins no se pueden tradear ¿Las dan? Sí ¡No jodas! Pero tienes muy poco por ciento de que te salgan Y de repente ves que escaneo unas cuatro que tenía Y de repente la primera Goal Freezy Y me ves a mí mirando a la pantalla como... ¡Está grabado en el vídeo! Está... Está grabado, o sea... ¡Dámela, dámela! Me da igual que no se puedan tradear Tú me la das Hackeé el puto juego Me falta ¿Qué le haces, eh? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No, ya empezamos ¡Mierda! 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 ¡Me ha matado! ¿Por qué me he quedado sin mana? ¡Mierda! ¡Mierda! Jugar... Toque de muerte digna con este va bien con las... Con las Qs, pero... Sinceramente... Me quedo... De cabeza con... Con Señor del trono Además que tengo muy poco mana, tío ¿Vale? 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 Que jodas, pues, es que me cano... ¿Vale? Creo que sospecha algo Creo que sospechan algo, ¿eh? El vergas, el vergas, el vergas Uso curar para escapar, ya le falta Ya viste, ya viste Escribilo Es que al vergas no lo han matado, tío Es que farmeo muy mal, tío, no sé qué coño me está pasando en esta partida No hay cosa, han nerfeado a Panteón, ¿por qué? No No, joder Pero la diferencia del toque de muerte a eso, sí Joder, no, ya, ya Ya veo que se nota, ya Tío, la torre está a 19 de vida Le van a dar un pollazo y la van a destruir ¿La nuestra? Sí, la de bot No, la de bot ¡Qué pesado ya con la... ¡Estás cortada! Lo mío es de mi puta casa Se cabrea, se cabrea, Kasemi se cabrea Kasemi usó ataque furia No, voy a llamar yo aquí al maltrato contra mujeres No puedo No puedo Es un tonto enano de mierda Ay, Dios Y así fue como me hicieron cuatro hijos A ver, chate así, Nidali ¡Ole! Es que se saca, como se saca la P del culo Porque este no caga mierda, caga a P Y dice, ¡Hala! Y caga a P y habilidades Ahí, toma, toma, toma Quería ver qué pasaba si Gangplank echaba la ulti y la echaba yo Quería ver qué pasaba Pues que te la comías Yo qué sé Si, en total, estábamos ahí ¿Y que has recibido daño gratuito? ¿Te has caído sin R? Eh, no, si no la llegas a lanzar El cooldown se te reduce a 24 segundos Ah, pues entonces Bien por ti la has inventado ¡Uy, que buen 0.5! ¡Uy, qué malcate! Yo veo 1, 2 ¡Nada! Una lluvita de estas ricas en el cuerpo, en la vida Necesito un XP, pero eso Para una lluvia ¡Joder! No haces daño, ¿eh? A ver, sé que no hago daño Soy una soraca ¿Me estoy subiendo la cura? ¿Qué daño voy a hacer? No, no, no No me gusta esto, tío No, ¿ves? Es que... Ve con Sora, por Dios Necesito esa Sora que me da hostias No te metas tú ahí contra dos, a lo loco Pero que yo tengo a ti para que me cures ¡Eh, patético de su por... ¿Patético? Lo que te está diciendo ¡Eres patético! Madre mía, yo soy pile pegado de hostias Me voy a la jungla Venga, Mr. Pro Gana tú solo la línea A la jungla, Dac Pero soy el support del jungla Será que te cambio la línea Venga, dame tú para abrir Soy el puto support del jungla Que pesado, hijo, que te vaya la guay al Minecraft Un besidito ¡Venta la mierda ya! ¡Que le dé un besito a él, coño! ¡Ah, que le dé un besito, joder, hijo! Un corazón de esos ¡Uf! 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 ¡Que le tiro toda la vida! Oye, este hijo de puta no se moría Ni con roña ¡Andoni! Toma ¡Digo, voy a curar! No ¡Bum! ¡Tampoco, gato! Toma Pero no me abandones Si, te abandones, si Soy tu zorrita ¿Qué más quieres? ¡Bien! ¡Lo habéis matado! ¡Bien! ¡Haz un momento! ¡Uf! 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 ¡Que me dio una kill! ¡Haz un momento! ¡Haz un momento! ¡Madre mía! ¡No estaba tan emocionada desde aquel día que... ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me llevé ahí una pedazo de pentakil con la Annie! ¡Eh! ¡Po-po-por qué no! ¡Por qué no he atacado, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Es que no! ¡Es que por qué no he atacado! Se ha quedado ahí quieto como diciendo ¡Vaya, me gustan tus piernas, Gangplug! ¡Sobre todo la que no tienes, cabrón! ¡Ay, qué cojo, ¿verdad? ¡Eh! Silver, tú lo has visto. Se ha quedado quieto. Sí, te has quedado mirando a los barriles. ¡Cuidado, ni Dalí para abajo! ¡Ni Dalí para abajo! ¡Es que se suponía que yo le iba a atacar a los barriles! ¡Que ha dicho, no, 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 no! ¡Te esperas a que Gangplank ataque! ¡Corre, licor del polo! ¡Corre! ¿El licor del polo? ¡El proyecto del poro! ¡Vamos, hace, puedes! ¡Mátalo, mátala! ¡Eres la Frozen del NOL! ¡Si pone su...! ¡WOLLE! ¡WOLLE! ¡Pero qué es moverse tanto contra la puta, la hostia, la re madre! ¡La re puta madre! ¡La re puta madre! ¡Ah, cabrón! ¡Mira, mira, yo los atraigo! ¡Uh! ¡Uh, el panteón! ¡Uh! ¡Se me va a la cabeza el panteón! ¡Joder, lo que quita! El panteón, el panteón ha dicho, me la juego, aquí ha dicho, me la juego, ¿eh? ¡Uh! ¡Sí, pero se consiguió kills! ¡He tirado hasta el flash! ¡Me lo emocionó! ¡El baiteo del Gangplank! ¡Nada, bien! ¡Que llevo de aquí! ¡Vot, vot, 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 vot! ¡Que me llevo dos kills! ¡Que me vuelvo a tu boca! Da igual, has fedeado, de todas formas. ¡Y no! ¡Pero ahora va todo fuerte! A ver, no estaba fedeando, estaba azorreando para que luego vosotros le podráis... ¡Malo! ¡Pero! ¡Puta torreta! ¡Deja de inventarte aquí la mierda! ¡Jabás! ¡Hola! ¡Hola, soy su morenito 19! ¡Dios! ¡Sí que es viejo eso, me va bien, Dios! ¡Pues sí! ¡Pues como tú! ¡Eh, que tengo 19! ¡Pues eso! ¡Como el morenito! ¡Qué asco, por Dios! ¡Si soy lo contrario a su morenito, tío! ¡Yo soy... ¡Ah, bueno, vale! ¡Pues para mí! ¡Yo de Kani tengo nada! ¡Sí, un hermano! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Qué gracioso porque es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso, vos! ¡Pero es como mal, eh! ¡Sí, la verdad es que tengo un Kani de hermano! ¡Y el cual! ¡Sí, gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, hola! ¡Yo me encuentro con eso a la noche y no hago por fin! ¡Hijo de puta! ¡No vale! ¡Pero si no! ¿Cómo me has stuneado? ¡Con el nardo, ¿verdad? ¡Maldito pelotudo! ¡Mira que Kaser la... ¡La...la...la...la...la...la...la...la...la... ¡Voy a poner un guarda así porque... ¡Niega! ¡Es que te he dicho que yo estaba... ¡Ah! 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 ¡Gangspan que está ahí! ¡No sé si lo sabes! ¡Voy a poner un guarda! ¡Voy a poner un guarda! ¡Holo! ¡Ah, pues ya no está, eh! ¡Niega ni que... que falla para el casa de aquí! ¡Voy a poner un guarda así! ¡Le voy a dar la gracia de saber que por Nida! ¡La Nida es muy tonta, ¿no? ¿Quién? ¿La Nida? ¡Ha tirado muy gratuitamente varias lanzas ya! ¡Pues sí! ¡Es que Nida se basa en si doy, doy! ¡Si no, pues no! ¡Y si no, pues doy también! ¡Por eso me da ley y las tengo cada dos segundos! ¡Oh, no! ¡Han tirado! ¡Top! ¡Venga, que me tiro! ¡Venga! ¡Venga, que tiro la torre! ¡Vamos a tirar la torre! ¡Au! ¡Pues tú! ¡Pues yo habré peleado! ¡Para ti te he tirado la torre, hijo de puta! ¡Esto es como es guastísimo! ¡Si no fueran por tres! ¡O por la...! ¡O porque están tres! ¡Pero el cuarto estaba en espíritu! ¡Joder! ¡Es que yo iría, tío! ¡Pero es que está el Gangplank aquí tirando cosas! ¡No! ¡O sea que Gangplank ha tirado la R! ¡Ultis, por ejemplo, está tirando! ¡El Gangplank ha tirado la R! ¡Casi mí! ¡Que me la dejes! ¡Hija de puta! ¡Tenía el 3D, DS, toperraco, rechulón! ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¡Eres manca! ¡No, pechín! ¡Es manca, pero tiene más kills que yo! ¿Sabes? ¡Ole! ¡Todo mi pushy! ¿Vale? ¡Es gorra! ¡Es que no, tío! ¡A ver! ¡Me ha dicho la ma... 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 ¡Me ha hecho señores de la lice para tirarme! ¡Le doy, le doy! ¡Va a pasar más tiempo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ulti, no! ¿Por qué tiro ulti? ¡Está loco! ¡Siii! ¡Te mate, cacho perra! Eso que... Tu pago, ¿no? Sí, gracias, tío. Y yo soy Batman. ¿Eres Batman o no? Oye, yo que soy. Oye, por cierto, ¿qué tal con Robby? ¿Le das por culo bien? Perdona, Batman está con Joker. Está con Robin. Muy maldita, mira. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Está con todo. Es que está con todo. Estoy viniendo los dislikes, venid. ¡Hostia! Bueno, tampoco es importante para los demás. ¿Sólo para ti? No, la verdad es que me da igual. Lo que me da dinero son las visitas. Pero bueno, como me dan 5 dólares al mes, pues tampoco me... Oye, disculpa, pero... O sea, ahora me están diciendo que ahora mismo esto te va a dar vista. O sea, quiero por lo mismo. Quiero al menos un chicle, ¿vale? De recompensa. Estoy aquí y ya no te visitas. ¿Qué te vas? Ya me estás comprando un chicle. Vale, pero de sabor a melón. ¡Sabor a pete! ¡Es mi favorito! Pues ahora no de sabor a fresa. A fresa y sweet. No, 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 por favor. Tocaron en mi casa, creo que me tengo presidencia. Por hasta el muerto me voy a hacer ahora. ¡Oh, me quiero ayudar a... ¡Oh, oh, oh! ¡Dale un besito! ¿Qué, qué, qué, qué... ¡Uh, qué manco ha sido ese beso, ¿no? Pensaba que se iba a mover. No voy a preguntar el cómo has fallado ese beso. Porque pensaba que se iba a mover. Yo puedo preguntar una cosa. ¿Por qué no vamos a por el dragón? Y es que yo no tengo vía. Yo luego voy. Tú, tú, tú me pidiendo que si eso yo luego me acerco. Tú ve yendo que si eso yo llego en algún momento. Llego en algún momento. Yo... Yo tanqueo, venga. Estoy cerrando un poco, así que cuando acabe mi trabajillo... Oye, oye, ¿me puedes agarrar un momento? ¡Mírame, ven, ven! ¡Mírame, tú, puto panteón de los cojones, ven! ¿Qué quieres? Que me mires con la cámara. Está nuestro jungle en peligro. ¿Qué? ¿Perdón? ¡Así no se juega a LOL! ¡A LOL se juega para divertirse! Dios, se está jugando muy estéril. ¡Uuuh! ¡Oh, que zorra! ¡Dios, qué asco! ¡Uh, qué asco! ¡Uh, será mamona! Espera, que me grabes bailando, que yo quiero salir bailando. ¡No, no, no, no! Tengo que ir a top, porque está el GP este. ¡Alan, ah, no, verdad, que ha tirado torre, justo cuando me estoy teleportando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, todos vamos a hacer matiz furs de esas! ¡Qué jajito! ¡Eh, mira cómo está esto, chavales! ¡Naito, vaya! ¡Naito, vaya! ¡Naito, vaya! ¡Naito, vaya! ¡No, cojones! ¡Este es pa' mí! ¡He muerto, pero ese era pa' mí! ¡Naito, vaya! ¡Naito, vaya! Yo como, venga, oye, oye la sonaga aquí de mis cojones, que se está echando aquí toda su... ¡Uy! ¿Cómo te desfalla de eso? Yo, cada día estoy más vista. ¡Dale, Silver! ¡Usa tu ulti que no me dé la vida! ¡Le mataré! ¡Aunque me cueste la vida! ¡Me lo ha costado! ¡Me lo ha costado a él! Hostia, llevamos como media puta hora jugando, ¿no? Sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué largo! Es que el Gunplan y el puto Boss Link siempre están puseando, tío, se creen trindamera aquí. Claro, como hay acelerado... Sí, es una feeder de mierda. Es que es una... ¡No decías eso cuando iba con el Sovaca, eh! Eso no digo cuando vas con el Rubio. ¡Es verdad! ¡Jugó bien con el Torreal! ¡Ah, con el Torreal! No vuelvas a jugar con esta. A ver, se me daba bien. Quería probarlo, ¿vale? ¡Se te daba! ¡Se me daba exactamente! ¡Pero mira! Se me va la Ari, vuelve el EFreal. Es un cambio razonable. Yo prefiero el EFreal, la verdad. ¡Ala! ¡Yo también! ¿Sí, no? Estoy ahí, pinteros. ¿Eh? Me tienen una A. Que luego tengo muchas llaves y no tengo cajas, ¿eh, Rito? A mí me pasa lo contrario. Yo tengo muchas cajas y no tengo ni una llave. Bueno, sí, un rato. ¿Eh, Rito? Eh, que voy 20-0, eh, 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 y me das una puta A. Ni una S ni polla. Y mi aliado, que va peor, dices, ah, pues ahí me doy una S y pa' arriba. ¿Eh? ¿Eh? Hijo de puto. La mierda de las llaves es su puta madre en el sitio de nada. ¡A por el Beidon! ¡A por el Beidon! No, 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 eh. Me, me da, eh, eh, que no puedes. No, lo digo porque me ha dejado topesola. ¡Mierda, mierda! ¡Quería hacerle el lío! ¡Quería hacerle el lío y no he podido! ¡MUEREE! Oye, que te va a quedar tú. No sé ni cómo lo he matao. Mira, mira, ¿quieres ver mi Rasengan? Mira, Rasengan. ¿Qué te...? ¿Me robas el gol? ¡Joder! ¡Pero te lo he quitao, ¿no? Me ha quitado el gordo, chicos. He quitado el gordo con mi Rasengan. Solo tengo 147 de farm. ¿Qué puta mierda farm es este, tío? Yo tengo 206. Si alguien ya me hace azul, por favor. Yo 5. Da igual, no pasa nada, Soraka. Ah, sí, que se habrá silenciado este hombre. Sí, ha dicho. Ah, pues es que no lo estaba haciendo ni puto caso. ¿Le han llamado a casa o algo? Sí, han llamado los de Jehová y ha dicho, joder, qué pesado. Voy a decir que soy satánico. No, va a abrir la puerta, que hablen, que yo sigo jugando al LOL mientras están ahí. Y dice, pero yo me voy a hablar de... ¡No puedes tomar sangre! Yo, si me llaman así, se lo voy a decir, soy satánico. Yo lo hice, no voy a mirar. La señora me miró con una cara de horror y yo como... ¡Hola! Yo he visto un vídeo de... ¡Satan mola! Yo he visto... A ver, no. Los manos esquiva entera de negro, entonces me miró con una cara de... ¡Hostia, es verdad! ¡Vamos a por ese zorrón! Vale, no. ¿Ves? Yo lo he feriado, pero... ¡Uh, uh, uh, uh! Nosotros le bajamos. ¡Uh, uh! Exacto. Pues estoy muerta, ¿no? ¡Oh, qué asco! ¡Uh, qué asco! Ahí me dicen por pinganillo que estoy un poco moribunda. ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es como... Matas al Gunplan tú solo, ¿qué pasa, Gunplan? ¿Cómo lo llevas? ¡Hola, me has dado! ¡Ey, Galatina es un poco pequeña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y no os ha gustado muy chiste? No, abuelo Voy a pasar por acá Me habéis decepcionado Yo aquí haciéndome Minions, como tiene que ser Me habéis vendido Oye Que no soy una oferta de Mercadona, por Dios Mercadona Mercadona Es más, no eres ni de Mercadona Porque tú tienes Y eres de Leroski Soy una oferta de Leroski, pero de las buenas No te compran ni los Te mataré, Kasebi Te mataré por ese comentario Te mataré, wey No vamos a hablar hasta aquí Me acuerdo cuando empecé a jugar el LoL Que yo pensaba que la ulti Yo pensaba que la ulti de esta zorra Solo servía para correr Era un poco tonta En mis tiempos mojos Perdona que te diga, pero yo soy la persona Es una más inteligente que te puedes echarle la cara Bueno, menos por lo que acabo de hacer Se me ha metido abajo todo De esas cosas Sí, te maté He demostrado que yo soy el rey de las lanzas ¿Cómo puedo ir 4, 9, 10, 12? Si es que soy un support Soy el puto support Hasta el support va mejor que yo Pues sí, normal Yo soy el 6, 6, 5 Pero es que yo solo hago Que yo solo hago para ir support, joder Como condo Pero joder, tío, que no O a de carri A de carri también A de carri, sí, pero con el Oreal Quiero jugar con el Oreal Y cuando me tienes a mí Es verdad Es que, tío Tú de support eres la hostia Se lo tengo con Taric Es que es mi Taric Solo me quiere poner el pecho al aire Yo no te quiero por tu pelo rubio En realidad eres mi puto No te quiero para nada más Es nuestra mentira Ay, ay, en el pecho, que golpe Que no vamos a perder la partida Pero tú nos estás viendo Que no nos ha ganado por kills Que Andoni nos carrilea Y la Elise esta también Yo tengo toque de muerte y gnia Con Panteoni Y no voy mal Y yo también la tengo con ace Oye, yo no digo nada, eh Pero el Kurogo este Yo no lo he visto en toda la partida Igual hace no las nombres, eh Yo le veía a veces Estaba aquí Y luego estaba aquí Pues eso Ahí lo dejo Ya, me loca, pero Hace no las nombres Hace lo que quiere Por lo que quiere Y encima el azul, eh Hace lo que quiere No, pero nada Me tengo que irme a comer O sea, vamos a ir a terminar ya esto Que ya me están echando la bronca Por WhatsApp Porque no comes, eh No como Encima me la como yo Me como yo la lanza Claro, como tengo hambre, ¿verdad? No, 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 no Te repite lo que has dicho Encima te la como yo Vale, vale Encima me la como No, no, no Por eso que te la comes Te lo explico Me comió la lanza Ya, yo te estaba Yo te estaba enseñando otra cosa Pero vale Sí, pero yo Yo como cosas que se abren Yo es que me pensaba Que has un poco Contacto así, sabes que Hay que hacerle cariñitos primero Por eso Pues que te gustan a ti un poco La salchicha Es para la furguesa, ¿verdad? Eso no se abre Joder que no El envase ¿El envase qué? Eh, eh El envase Pero no la salchicha Pero es que la salchicha A ver La salchicha luego viene con Con cueva Con premio Sí, con premio más atrás No, puede ser Sexualidad con Kasebi Segunda parte Oh, Dios Kasebi Like para que lo vean Like, no es like Es like Es like Para que lo vean Like para que lo vean Es que es like Es como Doraven Sexualidad con Doraven Primera parte Ah, ah, ah Yo le quiero dar Pues no, eh Pues va a ser Pues va a ser que vamos a estar Un poco moribundos Joder, el stun Que me han echado ahí Hijos de puta Y me ha robado la kill Me ha robado la kill Puto Kuroko Pero ayúd Es que el Kuroko El Kuroko Al igual que roba pases Roba kills Es un roba Es un roba corazón Claro, este no roba pases Si no lo que nos... He dicho que roba pases Te callas Lo que tú quieras Y ahora me acaba de robar A mí la kill también Oye Kill la kill y eso, ¿sabes? La kill, la kill, la kill, la kill La kill, la kill era mía Pero ya no Pero como que no roba pases tú, lerdo Pero si quita Le quita el balón Y ya está ¡Hostia! Sí, hombre Yo voy a por mi ángel de la guarda Papu Vamos a bailar Vamos a ser no varón Vamos a bailar Bueno, me voy a vaciar Que le ha salido bien la jugada al gunplan Ha puesto dos Y de repente cuando estaba llegando la explosión al segundo Ha puesto el tercero y la ha dado a Kasemi Me ha intentado meter un poco Voy a la linea de top Joder, pero tú Que te quieres vaciar ya Cacho lerda Es el hijo de mi coño Cacho lerda Que utiliza Kasemi Es cómeme el coño ¿Me podéis echar una mano? Muglosos de mierda Estoy yendo, estoy yendo Es nada que te lo diga Pero es Cómeme el coño Y tócame el coño Ah, bueno, vale Vale Tengo más vocabulario, ¿vale? ¡Sí, es mío! ¡Oh! ¡Ya voy, colgate! ¡Espera! ¡Nicor del pelo! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Mira, vamos a bailar! ¡Nooo, no, 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 no! ¡Ay! ¡Espera! ¡Que me apunta al pute mío! ¡Que me quiera apuntar al pute mío! ¡Jope! ¡Vamos a bailar! ¡Esperate! ¡Que quiero, 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 quiero bailar! ¡Yo quiero el varón! Vale, nos hacemos varón Y nos ponemos a bailar Y nos ponemos a bailar dentro Que yo hago una discoteca, recordar ¡Es verdad! Y yo soy una guarrilla y bailo, así que... Tenemos a la Gogo A la Gogo A la Gogo ¡Somos las... Si no es una Gogo, la Besti no vale ¡Venga, a ver, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar aquí, aquí! ¡Acá! ¡Acá dentro! ¡Dentro del pute mío! ¡Dentro del pute mío! ¡Dentro del pute mío! ¡Dentro del pute mío! ¡Ya está! ¡Déjame, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Real recreativa Porque me voy a poner, vamos, en una esquina para comprármela ¡Que si vos! ¡Toma! Ahora eso es otro el ninja La llevo a robar y me río La llevo a robar y soy Dios Me convierto en vuestro Dios En algún momento me podría hacer una pentakill con la ase, ¿no? Porque lo que viene a ser que aún no me la... GG Gracias Eh... ¡Uh! Y podría haber puesto... ¡Hola chicos! Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentatelo que queráis Compartidnos por vídeos en nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Se ha guardado, ¿sí? ¡Chao! ¡Y darle pete! ¡Hasta otra! ¡Sed felices! ¡Nada!